¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Jenny, dueña de la marca Yenita de Amor. Muy bienvenidos a este mi canal de YouTube. Si eres primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas. Comento, vamos a hacer este simpático tigre. Este es un amigurumi nivel intermedio. Así que, para las que son principiantes y están recién aprendiendo la técnica, les invito a que hagan tutoriales más básicos y que también hagan un pequeño cursito que yo tengo. Luego voy a subir otro más completo. Entonces, ¿qué les parece este proyecto? Mide aproximadamente 12 centímetros de alto. Y está hecho con una lana un poquito gruesa, así que si lo hacen con algo más delgado, le va a quedar un poquito más pequeño. Si les gusta este proyecto, nos vamos por los materiales. Los materiales que vamos a ocupar para hacer a nuestro tigre, va a ser... Yo voy a ocupar esta lana naranja. Es lana y es gruesita. Es como la lana económica de todas las marcas. Voy a usar algodón para combinar porque yo creo que como todo estamos quedando sin material. Este es como un amarillo más tenue. La idea es que sea así como más clarito, pero si no hay, ocupamos este. Rosado, negro y una hebrita de blanco para marcarle las puntitas de los ojos, ya que le hicimos los ojitos tejidos en esta ocasión. Marcador, muy importante sobre todo para aquellos que están empezando. Tijera, crochet 2,5 para la lana que voy a tejer. Y por supuesto, nuestro relleno. Teniendo listos nuestros materiales, vamos a comenzar. Vamos a empezar por la cabecita y para eso vamos a hacer el anillo México. Yo voy a poner mi hebrita hacia adelante. Luego la atravieso en el dedo como una especie de cruz. Así. Es muy importante la utilización de los deditos. Miren. Yo voy a meter mi aguja por abajito de esta hebra. Luego tomo esta otra hebra y la tiro hacia afuera. Voy a girar. Y tomo esta hebrita ahí y la paso por entremedio. Y ahí tenemos ya nuestro anillo mágico. Y ahora yo voy a tomar mi hebrita y con estos dos deditos las voy a firmar. Y con estos voy a firmar el anillo mágico y voy a ir trabajando. Ahora el anillo mágico que vamos a hacer es de 8 puntos. Y para hacer los puntos hacemos esto. Introducimos el crochet, sacamos hacia afuera y hacemos ahí. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahí tenemos 8 puntitos. Y ahora yo voy a tomar de acá arribita para tirar y cerrar el anillo. Que siempre yo lo tomo de acá porque si yo lo llego y lo tiro se me enrosca y voy a perder siempre el primer puntito. Entonces este en el patrón le vamos a denominar la primera vuelta. Entonces la vuelta número 1 va a ser el anillo mágico y en este caso de 8 puntitos. Ahora la vuelta número 2 vamos a aumentar en todos los puntos. Quiere decir que en cada punto vamos a hacer 2 puntitos. Aquí está el primer punto. Estas 2 espiguitas nos indican el punto. Salgo hacia afuera y lo tejo. Voy a marcarlo porque este sería nuestro primer punto ya que nosotros vamos a tejer en espiral. Aquí les voy a mostrar la cabecita de nuestro tíger. Se dan cuenta esto va así. Porque si nosotros lo cortamos se va a marcar una línea cada vez que cortamos. Por eso yo lo hago en espiral. Entonces ya tenemos un punto y hacemos 2 puntos en cada puntito. Y al terminar esta vuelta vamos a tener 16 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 3 donde vamos a aumentar cada 1 punto. Tejemos el primer puntito. Lo marcamos. Y en el siguiente hacemos el aumento. O sea, hacemos 2 puntitos en 1 punto. Esta secuencia la vamos a repetir en toda la vuelta. Tejemos 1, en el siguiente aumentamos. Y así lo hacemos hasta terminar acá. Y nos van a quedar un total de 24 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 4 donde vamos a aumentar cada 2 puntos. Tejemos 1. Lo vamos a marcar. Tejemos 2. Y en este que sigue hacemos 2 puntitos en 1. Hacemos el aumento. Esto lo hacemos en toda la vuelta. Vamos a repetir el patrón. 2, 1 aumento. Y al finalizar esta vuelta nos van a quedar 32 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 5 donde vamos a aumentar cada 3 puntitos. Tejemos el primero. Lo marcamos. Tejemos 2. 3. Y en este que sigue hacemos 2 puntitos. Lo vamos a hacer en toda la vuelta. Y al finalizar nos van a quedar 40 puntos. Vamos a tejer desde la vuelta 6 a la vuelta 11 los 40 puntos sin aumentar ni disminuir porque ese es el largo de la cabeza de nuestro tigre. Ahora en la vuelta número 12 vamos a aumentar cada 4 puntos. Tejemos el primero. Lo marcamos. Tejemos 2, 3, 4 y en este que sigue hacemos el aumento. Hacemos 2 puntitos acá. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta y al finalizar nos van a quedar 48 puntos. Luego vamos a tejer desde la vuelta número 13 a la 17 los 48 puntos que nos dio la vuelta número 12. Ahora en la vuelta número 18 vamos a disminuir. Y vamos a disminuir cada 4 puntos. Tejemos el primero. Lo marcamos. Tejemos el segundo. 3, 4. 4 y en este que sigue hacemos la disminución. Yo voy a hacer la disminución invisible que se las voy a enseñar. Tomo esta hebrita. La hebrita de afuera. Y la siguiente. Paso la lazada entre medio de esas dos. Y luego cierro. Esa es una disminución invisible. Esto lo van a hacer en toda la vuelta. Y al finalizar nos van a quedar 40 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 19 donde vamos a disminuir cada 3 puntos. Tejemos el primero. Lo marcamos. Tejemos el segundo. Tercero. Y en este que sigue hacemos la disminución que les enseñé en delante. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Y al finalizar nos van a quedar 32 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 20 donde vamos a disminuir cada 2 puntitos. Tejemos el primero. Lo marcamos. Tejemos el segundo. Y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Y al finalizar nos van a quedar 24 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta 21 donde vamos a disminuir cada 1 punto. Tejemos el primero. Lo marcamos. Y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta. La misma secuencia. 1 punto, 1 disminución. Y al finalizar esta vuelta nos vamos a quedar con 16 puntos. Así ya nos quedó. Y ahora en la vuelta número 22 vamos a aumentar cada 1 punto. Tejemos el primero. Lo marcamos. Y en el que sigue hacemos el aumento. Hacemos 2 puntitos. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Y al finalizar nos van a quedar 24 puntos. Porque ahora vamos a empezar a hacer el cuerpito. ¿Ya? Ahí terminamos la cabecita y ahora empezamos el cuerpo. Ya. Hay un perrito que nos deja de ladrar, pero yo tengo que seguir lavando. Vamos a tejer desde la vuelta número 23 a la vuelta número 29 los 24 puntitos que hicimos en el aumento. Y ahora en la vuelta número 30 vamos a aumentar nuevamente cada 2 puntos. Tejemos 1. Lo marcamos. Tejemos 2. Y en este que sigue hacemos el aumento. Tejemos 1 y 2. ¿Ya? Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Y nos va a quedar un total de 32 puntos. Tejemos entonces desde la vuelta número 31 a la 36 los 32 puntos. Y yo ya le eché el relleno a la cabecita. Porque vamos a empezar a cerrar. Si ustedes quieren le pueden echar relleno hasta aquí. O si no esperamos que cerremos un poquito y después lo seguimos rellenando. ¿Ya? Pero ya le eché el relleno en la cabecita. Y le va a quedar más o menos así. Entonces ahora vamos a hacer la vuelta número 37. Donde vamos a disminuir cada 2 puntos. Tejemos el primero. Lo marcamos. Tejemos el segundo. Y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo vamos a hacer en toda la vuelta. Y nos vamos a quedar con un total de 24 puntos. Ahora vamos por la vuelta número 38. Donde vamos a disminuir cada 1 punto. Tejemos 1. Lo marcamos. Y en el siguiente hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta. Y al terminar nos van a quedar 16 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de disminución. Que es la vuelta número 39. Donde vamos a disminuir cada 1 punto. Tejemos el primero. Lo marcamos. Y en el siguiente hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta. Y nos va a quedar un total de 11 puntos. Y así nos va a quedar. Y entonces ahora vamos a tomar una aguja. Y vamos a cerrar. Tomando el bucle de afuera del punto. Tomo ahí. Tomo el siguiente. Y lo vamos tirando. Esto es como el anillo mágico. Pero con la aguja. Lo van tirando hasta que tengamos todos los puntitos tomados. Y lo vamos tirando. Ahí. Seguimos. Cerrando. Y ahí me queda el último puntito. Y nos queda así. Ven. Como si fuera el anillo mágico. Ahora yo le voy a hacer. Un puntito para cerrar. Ahí. Pasamos entre medio Y perdemos la hebra hacia dentro del tejido Y así nos quedó el cierre del final No tan prolijo como el anillo mágico, pero igual bien cerradito Y ahí está listo el cuerpo de nuestro tigre Ahora le vamos a hacer los bracitos y yo se los voy a explicar Ya que toda la forma de hacer los bracitos se lo expliqué el paso a paso al principio del video Lo que vamos a hacer es un anillo mágico de 6 puntos En la vuelta número 2 vamos a aumentar en todos los puntitos Y vamos a tener 12 Luego tejemos desde la vuelta 3 hasta la vuelta número 11 los 12 puntitos Y en la vuelta 12 tejemos un punto y en el siguiente hacemos la disminución Y nos van a quedar 8 puntitos Y vamos a hacer 2 bracitos También vamos a confeccionar las orejitas Y para eso vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos En la vuelta número 2 vamos a aumentar en todos los puntos Y nos va a dar un total de 16 Luego tejemos desde la vuelta 3 a la vuelta 5 los 16 puntitos En la vuelta número 6 tejemos un punto, en el siguiente hacemos la disminución Y nos va a quedar un total de 11 puntos Luego tejemos en la vuelta número 7 los 11 puntitos Y también vamos a hacer 2 orejitas Vamos a reservar Ahora le vamos a hacer los piecitos Yo que tengo uno ya listo Que nos quedan así Y para eso vamos a hacer una cadeneta de 7 puntos Hago el nudito inicial y ahora voy a contar los 7 puntos Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntitos Ahí tenemos los 7 puntos Y ahora en la vuelta número 1 Vamos a tejer 5 puntos Vamos a tomar este hebrito de arriba y vamos a empezar a tejer Tejemos 1 Si quieren lo marcan al principio Tejemos 2 3 4 Y 5 Y nos va a quedar un puntito Y en este punto que sigue vamos a hacer 3 aumentos O sea, tejemos 3 puntitos en un punto Vamos a tejer 1 En este mismo tejemos el siguiente Y volvemos a tejer otro puntito ahí Y esto nos va a ayudar a girar el tejido Vamos dando la vuelta Y ahora en la parte del frente voy a hacer lo mismo Voy a tejer Voy a tejer 5 puntos Tejemos 1 2 3 4 Y 5 puntos Y en este que sigue Hacemos 3 aumentos Tejemos 1 2 Y 3 Y ahí hemos terminado la primera vuelta Ahora para la vuelta número 2 Vamos a tejer 6 puntitos Este es el primero Tejemos 1 Lo marcamos 1 2 3 4 5 Y 6 puntos Ahí tenemos 6 puntos Y en este que sigue Vamos a hacer un aumento Vamos a hacer 2 puntitos Y en este que sigue también Yo no sé cómo explicar bien esto Pero aquí vamos a hacer los aumentos Espero que lo entiendan ustedes bien Que van un aumento aquí Y un aumento en el siguiente punto Y ahora vamos a repetir lo mismo Tejemos 6 Un aumento Y un aumento Y terminamos esta vuelta Con 20 puntos La vuelta anterior La primera es con 16 Y ahora Nos quedan 20 Y vamos a seguir con la vuelta número 3 Donde vamos a tejer 7 puntos Tejemos el primero Lo marcamos Tejemos 2 3 4 5 6 Y 7 puntos En el siguiente vamos a hacer un aumento Vamos a tejer 2 puntitos aquí 1 Y 2 Luego voy a tejer un punto En el que sigue Y en este hago un aumento Tejemos 7 puntos Un aumento Un punto Un aumento Y esto lo repetimos acá Esta vuelta la vamos a terminar Con un total de 24 puntos Ahora vamos a tejer la vuelta número 4 Y la vuelta número 5 Los 24 puntitos Y o sea vamos tejiendo Los puntos como se van presentando Ya Entonces Terminamos la vuelta Número 5 Que tejemos Ya para darle La altura a la patita Y ahora vamos a empezar Con las disminuciones Vamos a tejer 3 puntos Tejemos el primero Lo marcamos Ahí tejemos 3 puntitos Y ahora vamos a hacer Las disminuciones Vamos a disminuir 6 puntos Seguidos ¿Cómo es eso? Empezamos aquí Tenemos Este primer punto Voy a hacer las disminuciones Invisibles siempre Ahí tenemos 1 Una disminución Ahora vamos por La segunda disminución Tenemos 2 3 4 5 Y 6 disminuciones ¿Ya? Entonces ahí están Todas las disminuciones Seguidas Y ahora vamos a tejer Los 9 puntitos Que me quedan Para terminar la vuelta Ahí terminamos la vuelta Y nos va a quedar Un total de 18 puntos Ahora la vuelta Número 7 Vamos a También a disminuir Y vamos a tejer 3 puntitos Tejemos 1 Lo marcamos Tejemos 2 3 Y ahora vamos a hacer Una disminución De 4 puntos Hacemos 1 Diminución Diminuimos Otra Ahí van 2 3 Y 4 Ahí están Las 4 disminuciones Y vamos a tejer Los puntos Que me quedan Y en total En esta vuelta Van a ser 14 puntos Ahora en la vuelta Número 8 Vamos a disminuir 2 puntitos Entonces vamos a hacer Lo que hicimos en todos Tejemos el primero Lo marcamos Tejemos 2 Y 3 puntos Y vamos a hacer 2 disminuciones Aquí hacemos La primera 1 1 Y 2 Ahí tenemos Las 2 disminuciones Y tejemos Los puntitos Que nos quedan Y van a ser 12 puntitos Luego vamos a tejer Desde la vuelta Número 9 A la vuelta Número 12 Los 12 puntitos Y en la vuelta Número 13 Vamos a tejer Un punto Una disminución Eso lo repetimos En toda la vuelta Y nos va a quedar Un total De 8 puntitos Y vamos a hacer 2 piecitos Ahora vamos a hacer La colita Y para eso Vamos a hacer Un anillo mágico De 7 puntos En la vuelta Número 2 Vamos a aumentar En todos los puntos Nos va a dar Un total De 14 Y luego vamos a tejer De la vuelta 3 A la vuelta 27 Los 14 puntitos Que es el largo De nuestra colita Y ahí terminamos Con todas las partes Naranjas Y ahora vamos a hacer Las partes Que están En color Amarillo O color Más clarito Ahí Ahora en amarillo Vamos a hacer Esta partecita De la cara Y Se los voy a explicar Por qué Es la misma forma Con la que hicimos En pie Y ustedes van a ver Hice una Cadeneta De 7 puntos En la vuelta Número 1 Tejí 5 puntos En el punto siguiente Aumenté 3 veces Y repetí La secuencia En la vuelta Me quedó Un total De 16 puntos Luego En la vuelta 2 Tejí 6 puntos Luego Hice un aumento En el siguiente Un aumento Y volví a repetir Y me quedaron 20 puntos En la vuelta Número 3 Tejí 7 puntos Un aumento Un punto Un aumento Y repetí En la vuelta Y me quedé Con 24 puntos Y La diferencia A la patita Es que le hice Una vuelta más Entonces Tejí 8 puntos Un aumento Tejí 2 puntos Y un aumento Y esto lo repito Y para terminar La vuelta Aquí yo terminé Con los 2 aumentos Y voy a hacer Un punto pasado Para Cerrar Y que esto Nos quede así Redondito Y voy a dejar Una hebra Para coser Y ya tendríamos Lista Esta parte Que va Aquí En la carita Ahora le vamos A hacer La boquita Y lo se quitó De nuestro Tiger Vamos a hacer Lo mismo De la patita Vamos a hacer Una cadeneta De 7 puntos Y en la primera Vuelta Vamos a tejer 5 puntos En el punto siguiente Vamos a hacer 3 aumentos Luego tejemos 5 puntos Y 3 aumentos Que nos da Un total De 16 puntos En la vuelta Número 2 Vamos a tejer 6 puntos Un aumento Y un aumento Y repetimos Nuevamente Los 6 puntos Un aumento Y un aumento Y nos dan 20 puntos Luego en la vuelta 3 Tejemos 7 puntitos Un aumento Un punto Bajo Un aumento Repetimos Y nos va a dar Un total De 24 puntos Y luego tejemos La vuelta 4 hasta la vuelta 8 Los 24 puntos Que es el largo De la boquita Es casi la misma Explicación De la patita Solamente Que hice Una corrida Menos Y después Hicimos Largo Resto Y ahora Vamos a hacer La guatita Esta Y para eso Vamos a hacer Una cadeneta De 8 puntos Y ahora Vamos a tejer 6 puntos Tenemos 1 2 3 4 5 Y 6 Siempre cuesta Tomar los puntitos En la primera vuelta Ahí tenemos 6 Y en este Que nos queda Vamos a hacer 3 puntitos O sea Aumentamos 3 Hacemos 1 2 Y 3 Ya Esto es para girar Y hacemos Lo mismo acá Tejemos 6 puntitos Y en el último Aumentamos 3 Y nos va a quedar Un total De 18 puntos Ahora nos viene La vuelta Número 2 Donde vamos A tejer 7 puntos Tejemos El primero Brilla mucho Esta lanita En la cámara Así que voy a tratar De alejarla un poquito Tejemos El primero Tejemos 2 3 4 5 6 Y 7 Puntos Y En el punto Que sigue Vamos a hacer Un aumento Luego En el siguiente Punto También Vamos a hacer El aumento Y ahí Terminamos La media vuelta Y hacemos Lo mismo En la parte De al frente Y nos van a quedar Un total De 22 puntos Ahora en la vuelta Número 3 Vamos a tejer 8 puntos Tomamos el primero Lo marcamos Tejemos 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y 8 Puntitos Luego En el siguiente Hacemos Un aumento Tejemos Un puntito Y un aumento Y esto Lo repetimos En todas Las demás Vuelta Y nos va a quedar Un total De 26 puntos Y ahora Vamos a hacer La última Vuelta Y vamos a tejer 9 puntos Tejemos el primero Lo marcamos Tejemos 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Puntos Luego En el punto Que sigue Vamos a hacer Un aumento Tejemos 2 puntos En 1 punto Vamos ahora A tejer 2 puntos 1 2 Y en el siguiente Hacemos Ay Perdón Y en el siguiente Hacemos El aumento Y esto Lo volvemos A repetir Y nos van a quedar Un total De 30 puntos Ahora vamos a hacer La parte De las orejitas Esta parte De acá Voy a tapar Un poquito Porque se nota Mucho Mucho brillo Vamos a hacer Una cadeneta De 4 puntos Y en la primera Parte Vamos a tejer 2 puntitos En el siguiente Vamos a aumentar 3 Y repetimos Lo mismo Vamos a tener Después 10 puntos Y en la vuelta 2 Tejemos 3 puntitos En el siguiente Aumentamos Después de nuevo En el siguiente Aumentamos Y lo repetimos Y nos van a quedar Un total De 14 puntos Y vamos a hacer 2 Siempre Que hagan Una pieza Así Plana Terminenla Con un punto Pasado Para que nos quede Así como Perfecto Si no Se va a notar La diferencia Hacia arriba Así que Así nos queda Un poquito Más parejito Al momento De coser Eso En todas Las piezas Planas Y ahora Vamos a hacer La nariz Enrosado Y para esta nariz Yo hice Una cadeneta De 5 puntos En la vuelta Número 1 Tejemos 3 puntitos En el siguiente Aumentamos 3 Repetimos Y vamos a quedar Con 12 puntos Luego En la vuelta Siguiente Vamos a tejer 4 puntos Hacemos Un aumento En el siguiente Hacemos Un aumento Y lo repetimos Terminamos Con 16 puntitos Y luego Lo terminan También Con un punto Pasado Y por último Hacemos Los ojitos En negro Y este Es un anillo De 8 puntos Hice el anillo Mágico Lo cerré Y ahí Está listo El ojito También Terminenlo Con un punto Pasado Para que nos Quede Así Redondito Hacemos 2 Y vamos A dejar Una hebra Larga Porque vamos A aprovechar Con la misma Hebra Hacer Las cejas Y estas manchitas De los lados Entonces Ya tenemos Listo Todas las partes Sé que son Otras partes Sé que no nos gusta Mucho coser Pero yo no sé Otra forma De hacer Los muñequitos Así que Con mucha paciencia Y Así vamos a obtener Este lindo resultado Entonces Ahora vamos A rellenar Ya Entonces Tenemos listas Las partes rellenas Rellenamos La colita El hocico Las patitas Las orejas Y los bracitos Y para Comenzar Lo primero que vamos A hacer es Tomar la guatita Y ponerla Encima Del cuerpito Y la ponemos A coser Yo tomo La hebrita de acá Tomo ahí Y voy cosiendo Tratando de que no se note La costura Y ahí vamos Cosiendo Todo alrededor De la guatita De nuestro Tíguero Entonces ya está Cocidita la guatita Y ahora vamos a tomar Los bracitos Y los vamos A cerrar Primero Ya Los cerramos Arribita Los juntamos Y los cerramos Y una vez que Los tengamos ya Cerraditos Vamos a poner Debajito Del cuellito Y vamos a pegar Un bracito Pegamos Todo El bracito Arriba Lo cosemos ahí Y también Le vamos a pegar Unas puntaditas Acá a los lados Para que no se suba Tanto Para que no se suba tanto El bracito Y levanto un poco El brazo Y coso también Debajito Luego lo bajo Y coso aquí A la orillita Y vamos a rematar Acá Para rematar Pasamos Como que fuéramos A coser Pasamos la hebra Entre medio La tiramos Y perdemos Y perdemos la hebra Hacia dentro Y luego que perdemos La hebra Recién aquí Cortamos Y ahí nos quedó Listo Un bracito Lo mismo vamos a hacer Con los piecitos Pero nos vamos a fijar Que La plantilla Queda hacia arriba Y yo ahí Doblo Y coso Recién ahí Entonces coso primero Y luego que ya tengo cosido Voy Al cuerpito De tigre Y acomodo La piernecita Ahí Ahí ya yo la tengo Acomodada Ni muy atrás Para que no nos quede así Ni muy adelante Para que no nos quede así Buscamos un término medio Nos fijamos Que está el bracito ahí Y donde termina el bracito Empieza la palita Y vamos a coser Primero para fijarla Cosemos acá La cosemos ahí Y luego la vamos a coser aquí Abrimos un poquito Y la cosemos ahí Y terminamos De rematarla Entonces ahora Lo que le vamos a pegar Va a ser La parte de la carita Porque ya tenemos listos Los patitas Y los bracitos Entonces vamos a contar Desde el anillo mágico Cinco vueltas Y sobre la vuelta seis Le vamos a poner La carita Y se la vamos a ir Cosiendo Todo alrededor Fijarse que no se nota La puntada De la costura Por eso siempre hay que hacerlo Como por dentro Y lo van cosiendo Todo alrededor La carita Y ahora vamos a tomar La boquita Me lo seco Y lo vamos a acomodar Así Justo En la última vueltita De la carita Y lo vamos a coser Ya rellenado Con mucha paciencia Lo vamos a ir cosiendo Todo alrededor Vamos tomando Y vamos entrando El algodón Porque es bueno Coserlo relleno Así nos da bien Las pautas Para Saber cómo queda Si lo cosemos Sin rellenar Puede ser que nos quede Muy Muy abajo O pierda un poquito La forma Ya Entonces si Lo cosen Todo Alrededor Entonces vamos a tomar La naricita Y se la vamos A poner sobre Ahí donde termina El borde Y vamos A coserla Todo alrededor Y ahora tomamos Los ojitos Yo le corté Acá atrás La hebra Pero no Muy cortita Siempre le dejo Un cachito Porque si no Se nos desarma Y voy a ubicarlo Ahí En un costado Del hocico Ni muy afuera Ni muy adentro Ni arriba Tampoco Abajito A donde termina El hocico En ese bordecito Ahí Le voy a coser El ojo Y aquí En los ojos Si que nos Preocupemos De que quede Bien Cocido Para que No se note La hebra Para que se vean Así redonditos Redonditos Y no se note La costura Ya Así lo van Cosiendo Que no se note Que lo están Cosiendo Cosen este ojito Todo alrededor Yo ya terminé De coser el ojito Entonces yo Recuerde que les dije Que dejaron Una hebra larga Voy a bajar El hocico A la orillita Ahí Voy a sacar Mi aguja Y le voy a hacer La marquita Que tiene aquí Al ladito La boquita De nuestro tíger Hacemos las dos Marquitas Ahí No muy largas Y luego Subo Yo tengo Una aguja cortita Subo la ceja A la orilla Del borde Subo Subo Con mi Aguja Ahí ya que Hago las dos Marquitas Del hocico Y ahora Vamos a Bordarle La cejita De la mitad Del ojo Arriba No sé si ustedes Pueden ver Que ahí Entonces yo Le voy a bordar La ceja Hasta acá Eso va a ser El bordado Y como lo vamos A bordar Introducimos La aguja Así Giro Alrededor Mi hebra Y ahora La voy a tirar Sacamos La aguja Y la tiramos Y ese es Todo el bordado Que vamos A hacer Lo giro Lo tiro Y voy a hacer Uno más chiquitito Aquí Ahí Entonces yo La voy a hacer De nuevo Voy a pasar Por la misma Voy a Entrar aquí Voy a salir Acá arribita Y voy a hacer Lo mismo Otra vez Para que la cejita Quede un poquito Más gruesa Paso sobre la misma Ceja Al ladito Y hago lo mismo Para que nos quede Más gruesita La cejita Y una vez Que ya termino Así En una puntita Bien pequeñita Ahí Saco De nuevo Meto Mi aguja Entre medio Porque aquí Vamos a rematar La hebra Y pierdo Meto Por entre medio De la misma ceja Hacia afuera Tiro la hebra Y acá La voy a cortar Y así Tenemos ya Lista La primera parte De la carita De nuestro tigre Y hacemos lo mismo Acá en el otro costado Y así Han quedado Los ojitos De nuestro tigre Y ahora Yo con una Hebrita De lana De lana Algodón Blanco Voy a entrar Por aquí Tratando de perder La hebrita Voy a ir Hacia el ojito Ahí está El anillo mágico Un poquito Arriba Ahí ya se perdió Acá Voy a marcar Este puntito Blanco Para que el ojo No se vea Tan negrito Igual Si quiero Lo pueden dejar Así Paso por ahí Un puntito Bien chiquitito Hago lo mismo Que hicimos En el bordado Anterior Paso la hebra Tiro hacia arriba Me devuelvo Por el mismo punto Y lo que voy a hacer Ahora Va a hacer Que voy a hacer Como que si Hiciera El mismo El mismo puntito Lo voy tirando Pero me preocupo De que Quede Encerradito El otro Ahí Y así Y así Les queda El puntito Bien redondito Y hacer lo mismo En el otro ojito También Al medio Ahora Le vamos a poner Las orejitas Ya están rellenas Y donde está El anillo mágico Vamos a contar Cinco vueltecitas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y en esta vuelta Yo voy a firmar Mi orejita Si quieren La pueden poner Un alfiler Yo la pongo ahí Y La comienzo A coser Y lo mismo Hago con la otra orejita Cuento cinco Y la pongo Que queden rectas Las orejitas Y se fijan aquí También tienen que estar Armoniosas Luego Con la orejita Ya cosida Vamos a posar La parte que hicimos Y la vamos A empezar A coser Vamos a preocupar Como en todo El trabajo De que no se note La costura Así que Lo vamos Cociendo Ahí A todo Alrededor Y ahora Lo que nos falta Es la colita Y antes De ponerle La colita Le vamos a hacer Unas marquitas Con negro Vamos a tomar Una hebra Larga Larga Bueno No tan larga Porque prefiero Que me sobre A que me falte Porque no me gusta Tampoco coser Tanto No crean Voy a entrar aquí Voy a sacar La hebrita Larga Y lo que voy a hacer Algo bien sencilla Voy a hacer Una Una media marca Por ejemplo Hasta aquí Y luego Acá Subo un poquito Ahí Me quedo así La marca Que no me quede Ni muy suelta Ni muy apretada Y ahora Y ahora voy a hacer La marca Al otro lado Ahí Y así voy Jugando con la marca Para allá Para acá Yo no quise Hacer todo el tigre Rayado Porque es más Complicado Y todo Pero la colita Así La colita Así Se la vamos A marcar Y vamos A ir Jugando Con el largo De la marca Bien Y así Lo vamos A hacer Hasta terminar Arribita A menos Que nos quede Así Luego Vamos A doblar La colita Vamos a doblar La colita Igual como hicimos Con los bracitos Y se la vamos A coser Aquí al terminar Uno Dos Tres Cuatro En la vuelta Cinco Y vamos a coser La orillita Porque yo la hice Paradita Si usted la quiere Hacer Así A lo largo La cose Alrededor Nomás Y así Ha quedado Nuestro Simpático Tiger Acá está el otro Espero que les haya gustado El proyecto Que lo puedan realizar Gracias por seguirme Espero que se estén Cuidando mucho 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 Déjenme sus comentarios Muéstrenme sus muñequitos En mi Instagram Y también en mi Facebook Que les dejo en la descripción Y recuerden que también está el patrón ahí Que estén muy bien Y nos vemos Un abrazo Que Dios les bendiga Chau Chau ¡Gracias!